¿Te mueres o cómo? Es de un solo uso ¿Te mueres o te mueres? Vale Ah, y puedo recuperar el puñal Pero parece que tiene Durabilidad Porque esa barrita es durabilidad fijo Yo creía que tenía durabilidad Yo creía que tenía la puta clave Bueno, me voy a tomar un spray porque es lo que toca Tenía que haber investigado todo esto rápido Pero como no me conozco el puto juego A ver, a ver, a ver Menudo ratonazo Hostia, no jodas, si me he hecho daño en la mano De la hostia que le he metido Además, chavales, que vives en su de plantio Le quitas la ascencia ¿What? No puedo leer la parte de arriba Bueno, yo que sé Este se va a levantar fijo Y estoy oyendo algo más Cuando venga el leaker me voy a puto acojonar Igual chapo stream Yo no puedo jugar esto, tío Registro de los eventos 25 de septiembre De hecho, el 28 de septiembre Es cuando empieza Resident Evil 3 O sea que esto es 3 días antes De los eventos de Jill en Resident Evil 3 Espera, me voy a calmar un poquito Sorry A ver Voy a coger una cosita Soy un poco asmático y tal Me estoy puto ahogando Voy a descansar un poco Bueno Bueno Venga A ver Que la parte del tío Que ya le levanta la cabeza Es una de las escenas censuradas En varias regiones Oh, no lo sabía Vale A ver Bueno Estoy un poco Chungo Igual este juego No es muy para mí Pero bueno La comisaría se ha transformado En un refugio temporal Por el brote repentino Todo el cuerpo de policía Tiene órdenes La seguridad de los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras acomodamos A los que podemos Uno de los refugiados Nos ha atacado En mitad de la noche Causando la muerte De un oficial E hiriendo a otros 3 O sea 4 infectados más La persona en cuestión Ha sido reducida rápidamente Creemos que ha sido Alguien que se ha venido Abajo por la presión 26 de septiembre Una turba Ha atacado la comisaría Causando numerosas bajas Los supervivientes Pudieron ponerse a salvo Tras las personas de emergencia Pero estamos rodeados Y será difícil Escapar de este lugar No podemos arreglar Las comunicaciones Así que permanecemos aislados Y no tengo putas Cintas de tinta Para grabar 27 de septiembre Ha habido otra trifulca En el lado oeste De la comisaría Sobre la una del mediodía Han muerto 12 personas Joder Vaya trifulca Y solo quedan unos pocos Supervivientes Todo está sucumbiendo En el caos David Ford Y en cuanto cierre El archivo Viene alguien What? He oído algo Movers Hija de puta No te levantes El buen rato Ya me han hecho un clip Hijos de puta Yo la verdad Es que me quitaría De los cascos Yo me pongo muy cardíaco Con juegos así también Se supone que yo no Pero Es que está muy bien Me cago en Hija de puta Puta, puta Que te mueras del todo Que quiero investigar Gilipollas Encima fallo el tiro Muérete ¿Me dejas investigar o qué? No me jodas que En este juego No se mueren del todo Los zombies Vale, voy a investigar rápido Mapa de la comisaría Cojonudo Más O sea que Nunca se mueren del todo Los zombies What? Vale, para subir Tenemos una puerta por ahí Y esto para Pues voy a subir por aquí Yo que sé, tío Tengo cuatro putas balas Y no Otro zombie me mata No tengo balas Esto era No me jodas Hostia, no No sé dónde No sé dónde cojones Esto y me cago en la puta ¿Se ha tragado la moneda o qué? Puto gordo de mierda No soy gordo Gordo fobo Yo soy más gordo que ese pavo O sea que En fin Bitch dice la tierra esta No te levantes Colega, dame balas ¿Me das? ¿Me das balas? Me da Te amo, puto zombie El ratonazo Luego veré el clip, gente Bueno ¿Puedo descambiar el juego? ¿Puedo descambiar el juego? ¿Puedo descambiar el juego? Si paso despacito Sí, sí Se le ha tragado la moneda Bueno Derecha No sé por dónde tengo que ir Yo qué sé, tío No te gires Y tú no te levantes Hijo de puta Tus muertos Cabrón No sé a dónde estoy yendo Tú no te levantas ¿Tienes algo para...? ¿Tienes balas? No ¿Dónde cojones estoy? Oh, esto es... Aunque le juego de agarre Como en el original Pero no tengo el... Puto código Eh... Y si me voy a jugar al LOL ¿Qué os parece? Muertos Puta, 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 puta Me piro de aquí No sé quién me puto está siguiendo Pero... Tampoco... Hijo de puta Con la llave de picas Ah, está... Joder... Mat... Ni me voy a molestar En apuntar a la cabeza Porque... Te... Joder, mal, mal Estoy más muerto Que su puta madre Y voy a tener que repetir Todo esto Primera tarea del novato Tus muertos Hijo de puta Leon Scott Kennedy Te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es Abrir tu escritorio Tu puta madre La clave de tu éxito Estará en que me pongas balas En el puto escritorio Eh... En las iniciales De nuestros nombres Encima me ponen Hijos de puta Los compañeros Introduce las letras En el orden De nuestros escritorios Hay dos cerraduras Una en cada lado De tu mesa Seguramente de abrir ambas No me voy a acordar Si es que ahora Yo necesito una sala segura Para puto pensar Y leer las cosas Porque ahora no me entero En general Tu primera tarea Es recordar los nombres De tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon O sea que tengo que mirar Todos los escritorios Y hay dos putos zombies A los que tengo que marear Y uno de ellos Está sentado en uno De los escritorios Cojonudo En general Tu primera tarea Es recordar los nombres Pero ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon Por cierto Es posible que te cueste Sacarle Una respuesta clara a Scott Teniente Branagh Pero te he dado En una esquina Ensangrentada Alégrate De no estar aquí Novato Joder El caso es que sí Que estoy aquí A ver Compañero No te levantes ¿Vale? Amigo Ahí tengo otro compañero Estos son los compañeros Mira, esa está durmiendo En horas de trabajo Pólvora Pues Usos de la pólvora Bueno, muy bien Munición de pistola Pólvora No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien la pólvora Estoy puto rodeado No tengo balas Y tengo que hacer mierdas ¿Qué arma requiere? Me pido aquí Ah, puta 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 Aquí había en el original Una máquina de guardado Espero que sea igual Planta, planta, planta Planta Espero que sea puto Igual Tabla, tabla ¿Para qué? ¿Para qué tabla? ¿Para qué? Joder No sé Esto no es igual Venga, máquina de Y aquí está donde Dark room Para revelar los carretes Habitación segura No vendrán Zombies Y no tengo balas Tengo dos putas balas ¿Estás abriendo la puerta? Que os follan Máquina Esto es igual que lo original Menos mal He reconocido la puta Ha reconocido la puta sala Por pasar De hecho En Resident Evil 3 Esta sala Te aparece Joder Putos sonidos Te aparece Nemesis Por la ventana Cuando sales de aquí Cinta de tinta No sé si grabar Porque Luego Luego leo el chat Que creo que se ha petado Más pólvora Combinar De momento no Porque no sé si Yo que sé Baul Bueno La dark room Y musiquita de paz De Fuf Vale El puto El puto juego es goti Pero Pero no me gusta Entre comillas Film contains Evidence Do not live out Una planta roja Que se la combinamos Con la verde Vale Bueno Espera Yo voy primero al baúl Que tengo este lleno de mierda Vale A ver De momento Es que Me gustaría gastar esta pipa Pero Para dejarla en el En el inventario O sea Bueno Yo que sé La tabla No sé para qué sirven La hierba La voy a dejar La polvo Ahora también Me voy a llevar Un spray Y el cuchillo Que si esto es durabilidad Estoy jodido Las dos pistolas Me molaría guardar una De momento voy a ir así Luego voy a coger La cinta de tinta Y voy a grabar aquí Al menos para Para dejar algo de avance Voy a hacer otro Safe state Porque Por si acaso He gastado demasiados recursos Y tengo que volver a empezar Desde algún Safe state anterior Voy a leer Un poco el chat Te hago Coaching De un ex diamante Retirado sin manos Supongo que decías A lo del A lo del Go roe Igual Igual me debería ir Al roe loco Y parece que hemos tenido Un loot Y ni siquiera lo he visto Así que bueno Beneficios de las hierbas Desde la antigüedad Hemos usado plantas Para curar heridas Y enfermedades En este libro Vamos a tratar Tres plantas nativas De las montañas Arclay La hierba verde Puede curar heridas Básicas Mientras que la hierba azul Se usa desde anteño Para contrarrestar venenos Esto es básicamente El manual del porreta Nos explican Cómo hacernos Diferentes porros Si hacemos porro De verde con azul Nos colocamos antiveneno Si hacemos Porro de solo Bueno De full verde De verde con verde Nos colocamos a tope Si solo nos fumamos Una verde Nos colocamos un poco solo Y verde con roja Nos colocamos a tope también Entonces En cuanto a la hierba roja Es muy llamativa Pero no ofrece beneficios médicos La hierba roja No te coloca de por sí No tiene THC La tienes que combinar Con la verde Para llevar todo el amarillo Y demás No ofrece Al menos eso se creía hasta ahora Es bien sabido Que combinar varias hierbas Produce mezclas Que aumentan sus efectos Y se ha descubierto Que la hierba roja Puede ser importante Si se mezcla bien Según un experto En medicina asiática Mezclar hierbas azules y rojas Produce una mezcla Que aumenta la resistencia De quien la tome Y eso es nuevo Eso no me suena Lo de azul y rojo Que se puedan mezclar Eso es nuevo Lo que si que se Lo que si que se Que se puede hacer Es un porro completo De azul Roja y verde Que era Vamos Eso era Un nevadito Con Con Lo que sea Tan solo estamos atisbando Estoy nervioso Todavía se me nota un huevo Tan solo estamos atisbando Todo el potencial De estas plantas Y su capacidad Para curar Con una mayor investigación Podríamos obtener Resultados mejores Cojonudo Dame cositas Dime que por aquí Hay cositas Vale guardaremos Después de mirar Que hay en la dark room Los negativos contienen pruebas Mantener siempre bajo custodia Cojonudo No necesitaba la traducción Tampoco Plantita roja Y esto es Para revelar Los carretes Que no tenemos ninguno A ver Hostia Y esta cara What Cojonudo Vale Pues vamos a ir al baúl Vamos a guardar las cositas Creo que las hierbas No las voy a combinar todavía Pero Yo que se Vamos con dos balas Y un puto spray Voy a dejar La pol La pólvora se puede Voy a leer otra vez Voy a guardarlo Pero voy a leer Supongo que necesitaré Una máquina de pólvora Como en Resident Evil 3 Pero si pudiera hacer balas Ahora mismo Estaría de puta madre Así que me voy a Puto leer el archivo de antes A ver Usos de la pólvora Lo de la primera tarea Le van a dar por aquí Al hijo de puta O sea Estoy con tres zombies alrededor Y tengo que esquivarlos Mientras leo Que te follen O sea Eso no lo voy a hacer En todo el juego Y será puto vital A ver Usos de la pólvora Munición de pistola Pólvora por dos Pólvora más pólvora Alta calidad Si, si, si Pero No queda mucha munición Así que Usa bien la pólvora Que encuentres Cada arma requiere Munición distinta Presta atención Cuando las combines O no consiguieras Lo que necesitas Vale Pero necesitaré Alguna máquina Para hacer la pólvora Como en el 3 O Y a No sé Voy a intentar usar La pólvora Pero Digo yo que Me tiene que O sea Que voy a necesitar Algo Para Exterminar Combinar Y descargar O sea Igual si lo combino Con la pipa Que va a ser que no Nada Puta mierda Estoy por llevarme La pólvora Pero la voy a dejar Son cada 15 minutos Que puedes mandar uno Creo A ver Vic los loot Solo me ha dejado uno Ahora que pone el cuento atrás No Es cada 15 minutos Para evitar el spam de loot Si demás Por si metes a algún colega Ahí a mandarte loot Si ha habido un loot No me he enterado Así que muchísimas gracias Por mandar loot Y por apoyar el canal Loco Se agradece un montonazo Que os guste el canal Y que lo queráis apoyar Antes de que se me olvide Voy a puto grabar Porque Joder A ver Tengo dos putas balas Y no parece que me vayan a dar Muchas más Muchas más Aparte con el zombie Del puto suelo Gasté como 20 balas En un solo puto zombie Y se levantaba O sea que Parece que los zombies No palman del todo O sea que he gastado Todos mis recursos En un zombie Que ni siquiera Está muerto Pero bueno A ver Para no apertar la página Si eso es Exactamente Vamos a guardar La cinta de tinta Y vamos a continuar Como buenamente se pueda Con dos putas balas Y lo dicho Por una de las ventanas De por aquí Salía Nemesis En el Ah Puta Tú tienes algo O te levantas Balas Ah Puta 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 Hay uno por la derecha Vale Esta puerta misma No sé dónde estoy Cámara frigorífica No Frigorífica Mis cojones Vale Antes de que venga Hostia puta Vale Está Hijo de puta Y he gastado una bala ¿En serio tío? Y vendrá el otro Y encima he recargado la pistola Que no es No tengo que dar Prisa Esto es munición Uh Solo dos No tengo lanzado Que no venga El pavo ese Instrucciones de la caja portátil Pulsa un botón Ah Un infarto Su puta madre Espera Un traquito de agua Lo siento por ir tan despacio No sé ni lo que estoy haciendo Yo estoy Estoy avanzando A puto voleo Pero yo que sé Que me atraganto Joder Me voy a morir Bueno Se me ha metido por otro lado Fuera de coñas Pulsa un botón Para encender la lámpara Correspondiente No sé de qué me están hablando A ver Joder Instrucciones de la caja portátil No sé lo que es Pulsa un botón Para encender la lámpara Correspondiente Ábrela Encendiéndolas todas Vale Tenemos un loot Por aquí Voy a Voy a parar A que se ponga Y lo leo Ya que estamos Porque joder Joder Su puta madre A ver que me ponéis Por aquí Por el loot Buah Y encima Otro clip Ya está el Tyrex ahí A ver Ganamos Si no Si no Muchísimas gracias Tyrex Por el loot Y bueno Voy a ver Que es la puta caja Esta de mierda A ver Debo pulsar los botones En orden Pulsar el botón equivocado Ahora que todas las luces Se apaguen Y tendrás que empezar La secuencia de nuevo Ahora a ver De qué cojones Me están hablando Porque Instrucciones caja portátil No sé lo que es Pulsa el botón Para encender la lámpara Correspondiente Encendiéndolas todas En un orden concreto Vale Pero no sé lo que es Tío What Si vale Lo de examinar De toda la vida Y habrá alguna pista En algún sitio Dime que esto tiene Cien putas balas de pistola Que va a ser En el original Si mirábamos Vale Todavía no quería hacer esto No te emociones Si mirábamos bien Hay veces que había Cosas ocultas No parece que haya Nada más Vale Y esto era lo de las luces Que tenemos que ponerlas Por orden Yo que sé Ah vale AWS De sección de botón Ah vale No necesito ninguna pista No necesito ninguna pista más Simplemente es Un juego de lógica Parece Pero estoy yo ahora Como para pensar Es un juego de lógica Simplemente A ver si lo puedo hacer Vale Este es Este Y este es el siguiente Este sé que es Dos anteriores Y ese es ese Vale Entonces No era Este Este Vale Vale Es un juego de memoria Este era justo No estoy para tener memoria Ahora Me cago en la puta Vendete a bike El retrasado mental Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ser inteligente nunca fue mi punto fuerte Por si alguien dudaba En realidad sí, pero... Vale He tardado dos horas menos de lo que esperaba Encima musiquita Vale, balas, balas, balas Tecla de... ¿Qué cojones de mierda de...? Una puta tecla de ordenador ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿Me estás puto contando? Será un objeto clave, claro Pero yo quiero putas balas Una tecla para alguna clase de terminal No tiene nada escrito O sea, ¿Me das una puta tecla de un teclado de ordenador? Que para eso... O sea A mí cuando se me jode el teclado pulso... No necesitas una... ¡Dios! ¡Era puta mierda! Pero claro, será un objeto clave A ese le... Todavía falta ese por venir Y ese se levantará, supongo Vale, aquí necesitaré una palanca Digo ya, porque la tecla de ordenador Y supongo que si intento pasar sin la palanca Bueno, ya está Que yo sepa no tenemos la... ¡No hay puta idea! 100% me va a hacer daño Pero yo que sé, vamos a jugar, ¿no? Eso es A ver... Un juego de memoria Es tu counter, ¿eh? Hostia, te lo has pasado Es como ganarle a Riven con Gunplank ¡Uf! Es que yo cuando estoy... O sea, yo en realidad soy medio inteligente y tal Pero cuando estoy nervioso No me tiro al puto cerebro No me quiero petar el inventario tampoco, ¿sabes? Y por aquí no hay nada más Tengo que subir escaleras a la izquierda que había un zombie Espera, joder Me desoriento como la... Hostia puta Amigo, ¿dónde estás? Buenas vistas, ¿no? Ah, ya te has dado cuenta que estoy aquí Vale Debería hacer algo para esquivarle Es que no quiero gastar balas, tío O sea, me quedan pa' un zombie Pa' medio zombie Ah, vale Que me he... Me he acorralado yo solo Vale, a ver si puedo esquivarte Mira Ven por aquí Y ahora Soy Cristo Soy Cristo Soy Cristo Soy Dios Soy buenísimo, joder Soy la hostia Soy buenísimo Me cago en mis putos muertos Soy buenísimo Ah, su puta madre Papu, papu, papu Dime que no hay nadie por aquí Dame cositas Soy buenísimo, coño Hostia puta Dios No me cabe No me cabe No me cabe Sí El buen avance No tengo tiempo para esto Combíname la mierda No tengo tiempo para esto Me están siguiendo Puta, 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 puta Y ahora puedo entrar a todas las puertas De la comisaría Si sobrevivo para el puto contarlo Porque no sé dónde estoy Bueno Humildad Humildad ¿Pero tú has visto lo que he hecho, loco? Ah, puta, 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 puta Who's that Aquí mismo, ¿no? Necesito sobrevivir O sea, necesito Lo único que necesito es sobrevivir Y guardar No me cabe, tío No me digas que Voy a tener que volver aquí Es que es mejor La puta pistola Agua, tío Y la pólvora es importante Porque son balas para luego Joder Me voy a tener Ya me voy dejando cositas ¿Qué es ese montón de mierda? Bueno, no tengo tiempo Porque me van a venir Putos tamisos O sea, ya me dejo Más tablas Y esto es objeto clave, tío Voy a dejar un montón de cosas por aquí, tío No voy No puedo Igual estás pidiendo demasiado Go, leaker Tú No me jodas Si eso ha sido un spoiler Baneate a ti mismo Y si no ha sido un spoiler Me cago en... ¡Hostia puta! ¡Hijo de tus putos muertos! Cabronazo No me vais a dejar investigar, ¿no? ¿Qué es esto? Lo he dicho por decirlo Pues... No sé Bueno Joder Ahí está un trago A ver, necesito guardar la partida Porque ha avanzado un cojón Y sé que no me va a salir igual de bien Ni de coña Y eso que he gastado Va a hablar de más Joder Grabatos de tu puta madre Malditos hijos de puta Trajeados Me han echado Con lo que he hecho por ellos Pero si tiene que ser así Que así sea Me divertiré un poco Por mi cuenta Mientras todo se va a la puta mierda He encerrado todos esos cerdos En una jaula No, me jodas ¿A qué cerdos? Cabrón Que no A mí no me líes Y he colocado C4 Tan solo tengo que detonarlo Y hasta la vista, amigos Sí, claro Ahora tengo que buscar el detonador Y se van a liberar O lo que sea Pero acabar tan pronto No es divertido Así que mejor le doy A ese lunático con delirio Es algo por lo que chillar de verdad Vamos a ver Sí, quizás le dé un juguetito Y le diga Mata a quien esté a tu lado Y salvaré a los otros Me pregunto qué hará Hablas de justicia y orgullo Pero ¿Cuántas veces Metiste contra mí, tu superior? Hostia Esto es el jefe de Irons Fijo Sí, eres tan buen poli Tan bueno que debías morir Dios, qué divertido Me hace falta música Esto es No está firmado Pero esto es del jefe de Irons Fijo Bueno Bueno Aquí va a pasar algo Y yo no tengo Ganas No me digas que he venido aquí para nada Vale Esta sala Es el puzzle De las bibliotecas del 2 Pero supongo que será diferente Ah, qué bien Vale Tengo que enseñarte algo O sea, tengo que volver al lobby Pero A ver si me dejan algo Tengo hambre yo también Y tal Tengo 9 balas para los zombies A ver, tengo que llegar a un punto de guardado Porque he avanzado un cojón He pillado A ver Otro rato más Y teníamos un loot Que no me ha dado tiempo de leer Muchísimas gracias gente Por apoyar el canal Necesito Una máquina de guardado Y lo que hay abajo Se está poniendo fino el cabrón Lo que hay abajo no me gusta Bueno Ojalá pudiera hacer un puto save state O algo, tío Es que voy a perder todo el avance Y me va A sentar como una patada En los cojones Ese se levanta Ese se levanta Ese Se levanta Yo tengo que bajar Me estoy puto meando Si paso por aquí en medio Y es Relativamente igual que el original Se va a romper esto Y voy a caer en todo el puto medio No, parece que no Bueno Yo que sé, tío No puedo pasar por aquí Sorry por ir tan despacio Pero es que necesito Sobrevivir A esta zona Bueno Tengo un spray 14 balas Se va a romper 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 Puta, puta, puta Y se han levantado Todos los que dije Que se iban a levantar Es que lo sabía, tío Me sé Sorry por el grito Supongo que Ah, claro Y no puedo volver A la puerta A la que quería ir Y ahora Todos los zombies están Vale Los puede engañar Por aquí Pero ese se va A levantar Qué putada Que me sepa Tan bien el original Porque el remake Es que suenan Por todos lados A ver si van a estar Por arriba Ya No saben subir Escaleras, ¿no? Hijos de puta Los tengo que atraer a Como sepan subir Escaleras Me he cago en toda Es que suena Como si estuvieran Arriba Y me están acojonando Tengo que atraer A todos a Vete Vete, putazo Tengo que atraer A todos Al otro lado Hijos de puta Qué hijos de puta A ver Amigo Ven aquí ¿Quieres carne, no? Ven aquí Mira, mira Mira qué jamones tengo Hija de puta Ven aquí Y el otro Tu compañero ¿Dónde está? A todo esto No sé a dónde tengo que ir Así que igual Bajar por las escaleras No es buena idea De hecho Tengo ahí una puerta Podría haber Pasado Venga, sube Sube, amigo Vamos Venga Subid los dos Eso es Qué guapo que eres Cabrón Venga, ahora Te follan Hijo de puta ¿Qué cojones Tengo que hacer, gente? Tengo el mapa Me salía Planta 1 Y estoy La puta Planta 3 No sé Qué cojones Hago aquí Es que ni siquiera Sé dónde estoy Ah, vale Ahora me he rodeado Yo solo Sé que bien Creo que todavía puedo Hacer una cosa No Me iba a tirar por el otro lado Pero ya no puedo Vale Así que la acabo De liar Pero baja Eh, se ha tirado ¿En serio? Hostia, qué inteligente Qué mierda Oh, chat Se puede saltar por la izquierda Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, ya Pero Que es que no sé Dónde tengo que ir O sea Puta, 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 puta Dime que está abierto Está abierto, está abierto Sí No sé dónde estoy Pero esto era otro puzzle Y esas puertas de atrás Se pueden abrir Así que Fuera, 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 fuera ¿Dónde está? Vale Vale Me voy a Voy a mear un poco, gente Ahora, ahora vengo Vale Ya estoy por aquí Eh, tú, Tyrex Deja de decirme Lo que tengo que hacer Que te baneo, cabrón El caso es que He pasado al baño He visto mi reflejo En el puto espejo Y me ha asustado Así que Bueno, a ver Eh, no he visto Qué estatua es Pero vamos No parecía que fuera esta Así que Pez follando Escorpión Y qué mierda Es eso Pez follando Escorpión Y jarrón Cayéndose O sea, no sé Vale Es el A ver entonces Pez follando Ahí Pez follando Escorpión Y jarrón Cayéndose Que parece Que parece Exactamente Eso Cojonudo Y pillamos Medallón Unicornio Espero que no abra la puerta Esa Hostia, me he dejado el cuchillo atrás A ver Has preguntado No, no, no O sea, si yo digo Qué hago Qué hago Qué hago No me lo digáis O sea, es una frase hecha No quiero saber absolutamente nada O sea, que si yo pregunto Qué hago No me lo digas Porque es en plan Qué hago Qué hago No es en plan Dime qué hago Entonces no me lo digas Vale Ahora quiero examinar El puto Medallón Un gran Medallón ornamental Adornado con el relieve De un unicornio Místico Y los grabados Que tienen por detrás No sé Para qué eran Pero bueno Ah, vale Mypad por tres Sí, sí, sí Es una frase para mí mismo Es en plan Qué coño hago No es para que me digas Qué hacer O sea Pero sí Sorry por Espero que no abran esa puerta Todos los zombies Es que me he dejado por ahí Porque quiero seguir Mapa planta superior Comisaría Vale Eso está muy bien Tengo otra puerta por ahí Hostia puta Me piro Más pólvora Que me tengo que dejar Está cerrado Dime que estás abierta Y ahí había un diario Tío Joder A ver por dónde voy ahora Tío Me he quedado sin bala Para de dar ratonazos Que no Me da para hacer clips Coño Dile al juego Que pare de joderme Estoy muerto Estoy muerto No voy a grabar Todo esto No voy a poder Guardar Todo esto No tengo balas No sé por dónde hay que ir Encima Esto tiene pinta De ser importante What? Que no quería salir Del inventario Coño No puedo desechar La pistola O algo Es lo que menos me sirve No puedo desechar Coño What the fuck Que no quiero salirme Del puto inventario Tío Hostia Es que he dejado La pistola Aquí Tío Ah Ni siquiera puedo desechar Cojonudo Vale Estoy lleno de objetos clave El medallón lo necesito Porque necesito Los tres medallones La puta llave la necesito Porque necesito Desecharla de granadas La tecla es un objeto clave Desecharla de hierba roja No podré recuperar un objeto Joder No me ha quedado otra Vale Puta 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 What? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Yo qué sé Tío Yo qué sé Ah Y eso se abre Pero ya va a ser tarde Para abrir eso Ahora digo yo Que tendría que volver Por donde vine Entonces Pero es que aquí había Un montón de zombies Y yo no tengo nada Para defenderme Bueno Cinco balas Vale Entonces Ya tengo los mapas De las plantas superiores Por abajo No tenía ninguna puerta abierta Ni nada que hacer Ni podía bajar Por la otra sala Y estaban todas las puertas cerradas Ah Igual me pedía La llave de De picas Que tengo ahora Y no la he usado La única cosa que se me ocurre Es volver Al A la sala principal Esquivando otra vez Todos los putos zombies Es lo único que se me ocurre Volver sobre mis pasos Y volver a la sala principal Y utilizar la llave de picas En el lobby Bueno Meter el segundo emblema Así me quito Un espacio en el inventario Usar la llave de picas En las dos puertas Que tenía cerradas Y poco más Es que no se me ocurre otra cosa Pero vamos He tenido que descartar La hierba roja Que me jode Que flipas Y que no me hago Con el mapa Tío No me entero Hostia Balas Esto no lo había visto Antes Tío Hostia No me jodas No puedo combinar Las Joder Claro Esto no lo puedo descartar Es objeto clave Y tenemos otro loot Muchas gracias gente Por apoyar el canal Vic es Dios Y lo sabes Muchas gracias Tech Tío Yo quiero Quiero esas putas balas Tío Puta madre Vale Las tablas Que no es objeto clave Tampoco puedo Y por aquí Había un montón de zombies No sé si voy a sobrevivir Lo suficiente Para guardar la partida Voy a perder Todo el avance Vale Sería Derecha Derecha Puerta Derecha Derecha Puerta Derecha Rápido Derecha Puerta 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 Sin pararme a mirar Puerta Derecha Ostia Y ahora What the fuck No sé usar el menú Y ahora sí que podría usar Me he quedado sin curaciones Si he tirado la hierba roja Que la podía combinar Con la verde que tenía en el baúl Encima no he podido coger las balas Ahora podría Pero ya Va a ser que no Y aquí había otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!